Ay, venite con tu señora que no sea tan puta la tira ¿Qué creen que yo? Muy bonita, porque tan solo tipo ¿Qué es esa de eso? Buen día ¿Qué gusta si me quieres no es súper delito? Buah, de un ratito Ayer, escuchame ayer ¿Vas a venir para mi vestido? Yo no quiero sacar patas ni de culo, no lo vas a poner en su puta vida Ayer no hay que traer a la madre Pero la habéis extrañado Pero hoy no aparecieron a mi casa Hoy no vinieron para mi casa Llega, si no vinieron, por ahí va. Ella iba a venir, si yo me la crucé a ella. Pero iban a venir, ella me dijo. Ah, él dijo, ¿no? Sí, pero... Sí, yo agarró, yo me la crucé en el colegio y me dice, ¿Vos? Sí, por ahí va yo un ratito, me dijo. Ah, no, entonces no sé, después no sé. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Nada más.